¿Qué es Serrano Joyeros? ¿Qué es Serrano Joyeros? Esta Navidad hace la puesta de largo con un producto más seleccionado y la tendencia es a fabricar nosotros. Creemos que hay una posibilidad de expandirnos con unas expectativas de retorno a la inversión a medio plazo mejores en el extranjero. Y en ello estamos haciendo un estudio de mercado y para salir fuera consideramos que tenemos que estar bien preparados. Entonces creemos que con este proyecto, con esta ayuda que nos están prestando desde la consultoría, vamos a acertar mejor, vamos a conseguir posicionarnos mejor y a elegir el mercado más idóneo y la mejor manera de distribuir nuestros productos. Está siendo por un lado un aliciente porque nos confirma que vamos en el buen camino, que estamos tomando los pasos seguros, nos está orientando hacia dónde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos de formación y de preparación. Y bueno, pues esto siempre es una garantía de decir lo que estás haciendo es lo que debes de lo correcto.